desde su cargo como presidente del organismo legislativo. En una citación al Congreso de la República, la gobernadora de Altavera Paz aseguró que teme por su vida al vego de la denuncia que presentó en contra de diputados del partido Frente de Convergencia Nacional. Sin consultarle algo al respecto, en la citación, los legisladores solo le brindaron respaldo por los acontecimientos con congresistas oficialistas quienes presuntamente la presionaron y le faltaron el respeto. La gobernadora dijo temer por su vida, pero al ser cuestionada solo se limitó a decir que no está amenazada, pero que no se siente segura actualmente, cuenta con seguridad perimetral, pero van a solicitar al Ministerio de Gobernación que le brinden seguridad personal para resguardarla de cualquier ataque en su contra. Ventura prefirió no emitir comentarios respecto a la denuncia y al proceso de antejuicio en contra de los legisladores del bloque oficial. Escuchemos las declaraciones de Estela Ventura, gobernadora de Altavera Paz y de Dolores Beltrán, diputada del Partido Movimiento Reformador. Tengo miedo, verdad, tengo miedo, realmente tengo miedo que algo me pueda pasar a mí, a mi familia, a mis asesores, a mi grupo de trabajo. No se le está dando seguridad, se le está dando seguridad perimetral, más no seguridad personal. Mañana vamos a aprovechar la visita del señor ministro a esta bancada para pedirle públicamente que se le ponga seguridad ya que la necesita. Marcha por el agua llegó a Matitlán bajo una sola voz unida a más de 60 organizaciones civiles comunitarias ancestrales y las dos vertientes, la del norte y la del sur, arribarán mañana al Centro Histórico para manifestar pacíficamente frente al Palacio Nacional de la Cultura. Escuchemos entonces algunas impresiones de los integrantes de esta marcha. La falta de agua, los desvíos y contaminación de los ríos, nacimientos y pozos artesanales que han bajado la cantidad de agua en la costa sur, son algunas de las acciones urgentes que piden en defensa de los derechos del agua. Pasamos más de 50 ríos y pudimos constatar que había lugares que los ríos estaban totalmente secos, ya solo piedras y arena existen porque las empresas las han desviado en la parte alta del río y eso es para la irrigación de las plantaciones de caña, de banano. Toda una tarea de logística y cuidado que los marchantes han mantenido alrededor y el impacto que la marcha va teniendo a su paso durante su travesía en las carreteras. Obviamente a estas alturas muchos pies con callos y con ampollas, pero forma parte del símbolo y del costo que asume cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras que están participando activamente en la marcha. Esta marcha ha sido acompañada por bomberos y Cruz Roja, quienes han atendido algunos casos leves de deshidratación. Dentro de la marcha participan familias enteras, compuestas por niños, niñas, mujeres, hombres y abuelos que forman parte del clamor por el agua en nombre de toda la población. Los manifestantes saldrán de Amatitlán hacia la ciudad capital para dar por concluido el recorrido. La meta final es llegar hasta el día 22, en el Día Mundial de la Madre Tierra, a la ciudad capital. Estaríamos llegando hasta la plaza de la Constitución. Hemos ya notificado a las diferentes instituciones del Estado, tienen pleno conocimiento. Seguimos hablando de las noticias departamentales y colocamos en pantalla esta sección del Quetzalteco, el matitino del Quetzalteco, que en su portada dice, atribuyen 12 asaltos a capturados banda opera en Interamericana. Ayer interceptaron transportes de cemento, dos quedan detenidos, personas que vemos ahí en las imágenes, continúan sin vacunas. También, entre otras noticias, de lo que sucede en Guatemala y el mundo, lo pueden encontrar en el Quetzalteco. Y la escasez de agua potable en la aldea Guardianía, el Ato de Antiguo Guatemala, hizo que los vecinos salieran a las calles a protestar, exigiendo que se les garantice este suministro. A solo kilómetro y medio de la Plaza Mayor, se ubica la aldea Guardianía, el Ato, al nororiente de la ciudad colonial. Allí, unas 500 familias no les llega el vital líquido desde hace dos semanas, lo que provocó que caminaran hasta el ayuntamiento para exigir ese derecho. El problema que estamos pasando ahorita, lo que es el vital líquido, pues ya tenemos más de dos semanas que estamos cadeciendo de lo que es el agua potable. Tuvimos una reunión con el vicealcalde, donde directamente ellos se comprometen a darle solución a este problema. Las autoridades municipales se comprometieron a resolver el problema, pero aseguran que la escasez del agua se debe a otros factores que necesita un tratamiento integral. El proveedor está arreglando lo que es la instalación del térmico, el contactor, que fueron los que fallaron en su momento, para poder surtir ya normalmente el agua a la población. Lamentablemente estamos enfrentando un tiempo de sequía muy alto. Por lo mismo, la gente está usando más agua, la población está creciendo, hay uso desmedido del agua, no hay un control por la misma población. Información de los departamentos que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con... Y nos vamos rápidamente con más información a recorrer el mundo. El plan internacional a continuación. Gracias, compañeros. Seguimos recorriendo el mundo con los diarios internacionales y ahora nos vamos a Venezuela. Conocer los titulares de esta mañana en su periódico principal, El Universal. Asamblea aprueba la ley de referéndos en segunda discusión. Allí vemos el texto legal que contiene 109 artículos y sustituye las normas que regulaban en materia dictadas por el CNE en el año 2007. Entre otras noticias y la fotografía principal, el Iname dice que habrán 48 horas más de lluvia. El pronóstico extendido señala que las lluvias continuarán en la región central del país. La precipitación de este fue producto de una vanguda, dice allí. En la Gran Caracas se registran casas inundadas, pérdida de enseres, fallas eléctricas y caos vial. Estas son las noticias que titula esta mañana El Universal. Y continuamos repasando la información. La Corte Suprema de Brasil postergó la decisión acerca del bloqueo que impide al expresidente Lula asumir como ministro del gobierno. Esto obviamente lo hablamos de Dilma Rousseff en un nuevo golpe para que la mandataria luche por evitar su destitución. Los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil postergaron su decisión sobre el nombramiento del expresidente Lula como ministro del gobierno de Dilma Rousseff. Acordaron tratar todos los recursos recibidos sobre el caso en una sesión posterior sin establecer una fecha clara. Con esta postergación, una eventual habilitación de Lula para asumir podría llegar demasiado tarde, en un momento cuando su sucesora lucha para detener un juicio de destitución en su contra que avanza en el Senado. Aunque el gobierno califica el proceso como un golpe de Estado en marcha, algunos jueces avalan su constitucionalidad. Es un procedimiento constitucional que transcurre hasta el momento en un clima de absoluta normalidad jurídica. Todos los que estamos acompañando este complejo proceso en Brasil podemos avalar que se trata de un procedimiento absolutamente normal dentro del cuadro de la institucionalidad. El expresidente Lula debía incorporarse al gobierno de Rousseff armado de su carisma y talento negociador para batallar contra el impeachment. Pero un juez dejó en suspenso su designación como jefe de gabinete en medio de sospechas sobre si se trataba de una maniobra para brindar fueros al exmandatario. La justicia ordinaria lo investiga para determinar si se benefició de la trama de corrupción de Petrobras. Y de Brasil nos vamos ahora a Venezuela, en donde el presidente Nicolás Maduro cumplió tres años en el poder, lo que significa la mitad de su polémico mandato y no hubo celebración alguna, porque la oposición va tras un referéndum para poder lograr que su mandato sea revocado. Nicolás Maduro cumplió tres años en el poder. El presidente venezolano encabezó un acto en Caracas. ¿Cuántas cosas hemos enfrentado? Intentos de magnicidio, guarimbas criminales, asesinatos de hombres y mujeres inocentes, guerra económica, guerra psicológica, guerra política, acoso del imperialismo norteamericano. Al cumplirse la mitad de sus seis años de mandato, los opositores piden un referendo revocatorio. Bajo el lema, nadie detendrá el cambio, solicitaron que el Consejo Electoral Nacional dé la autorización para recolectar las cuatro millones de firmas necesarias para convocar la consulta. Si ustedes no nos entregan la planilla, nosotros los venezolanos en todos los rincones de Venezuela nos movilizaremos para que nos entreguen la planilla. Tres años después de relevar a Hugo Chávez, Maduro gobierna un país que está sumido en una profunda crisis institucional y una dura situación económica. El mandatario le atribuye al derrumbe de los precios del petróleo y a una guerra económica de la derecha para desestabilizar al gobierno, pero la oposición culpa al modelo socialista. Los promotores del referendo aseguran que Maduro no pasa de este año, pero el gobernante promete profundizar el socialismo en los próximos tres años. En otros temas, la Comisión Europea acusa al gigante de Internet Google de abuso de posición y dominante. por su sistema operativo Android y para teléfonos y tabletas. Aquí tenemos los detalles. La Comisión Europea lanzó una nueva ofensiva contra el gigante de Internet estadounidense Google. Lo acusa de abuso de posición dominante por su sistema operativo Android para teléfonos y tabletas. Para la Comisión, Google impone restricciones a los fabricantes de aparatos Android y a los operadores de telefonía móvil. Indica que la empresa de Silicon Valley obstruye la innovación al obligar a que se usen sus propias aplicaciones, como es el caso con Huawei o Samsung. Las conclusiones preliminares de nuestra investigación señalan que estas prácticas infringen las leyes de competencia de la Unión Europea. La Comisión reprocha a Google que obligue a las marcas a preinstalar Google Search y el navegador Chrome, haciendo del primero el servicio de búsqueda por defecto de sus aparatos. Esta es la segunda ofensiva de la Comisión Europea contra Google. Hace un año, acusó al gigante de Internet de abuso de posición dominante con su motor de búsqueda. En los dos casos, la empresa podría ser multada con hasta 10% de su volumen de negocios, que representa la astronómica cifra de 7.400 millones de dólares. 7.5 de la mañana, más adelante, seguiremos compartiendo otra información internacional. Bueno, ahorita seguimos con algunos otros temas y la información económica también ocupa su lugar. Vamos con este reportaje de Mónica Ován. Buenos días. Hoy en el segmento económico les informamos que Guatemala ocupa el puesto 63 a nivel mundial y el 13 en América Latina en congresos y convenciones, según el reporte de reuniones, por lo que impulsa acciones para el fortalecimiento de la promoción del turismo de reuniones de acuerdo al International Congress and Convention Association, que reúne 1.762 dólares en promedio de gasto de un participante de reuniones. De acuerdo a la Organización Mundial del Turismo, OMT, la industria de reuniones se refiere a las actividades realizadas por las personas que viajan a un país con el objetivo principal de participar en una reunión, conferencia o acompañamiento de una persona que participa en la misma. Se caracteriza por clientes con gran categoría, con alto poder adquisitivo y rendimiento a nivel global. La industria de reuniones está generando empleos por cada 11 que tienen, dos de ellos son para este turismo. Según el INGUAC, Guatemala cuenta con una posición geográfica privilegiada para acompañar de la mejor forma hotelera en Centroamérica y permitir destacar tres aspectos fundamentales del país. Primero, la capacidad, la infraestructura y además la experiencia. En la ciudad de Guatemala se incluyen 11 salones de Coperex y existen más de 46 mil metros cuadrados en espacios para eventos y miles de metros cuadrados también en la ciudad de Antigua Guatemala, Petén, Sololá, Retauleo y Quetzaltenaco. Las autoridades del INGUAC extendieron una invitación al sector público y privado para trabajar de la mano y preparar al país a postularse para eventos políticos, industriales, financieros, deportivos y feriales, entre otros, a través de los cuales se podrá potencializar la economía de Guatemala por medio de la industria de negocios.